En el video de hoy, nos pasaremos Minecraft, pero... ¡Hay super golpes! Podremos craftear super golpes con muchísimas habilidades Desde un golpe explosivo, un golpe taladro ¿Y qué crees que hará el golpe del dragón? Quisiera que golpeen el botón de like y llegara a 100 mil likes También comenta la palabra super golpe y golpea el botón de suscribirse Para llegar a 10 millones de suscriptores ¡Chicos! Espero que estén preparidos porque el día de hoy les tengo una sorpresota muy dura ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Mátalo! 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 ¿Viste cómo me vino a dar un beso, güey? ¡Sí! ¡Qué envidia! Bueno, bueno, bueno Al rato lo matamos porque el día de hoy vamos a golpear mucho A los aldeanos ¡No! Pero todavía no está bien, todavía no está bien ¡Ah! Bueno, ok Chicos ¡Ah! A los aldeanos Sí, 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 sí Bueno, no solo a los aldeanos, también otras cosas como ustedes Chicos, el día de hoy sí apretamos la tecla L ¡Pum! Nos sale un menú que dice logros Pero en realidad son las misioncitas Tenemos aquí super puños Y el primero lo conseguimos golpeando un árbol, ¿vale? Aquí dice además guantelete astilloso Golpea un árbol, obtén madera ¡Oh! La naturaleza siente ¡Mira un puñito! Vamos a la hicierta para creación Mira, a ver, entonces en teoría si rompo este árbol me debería dar como el puñito, ¿no? Gracias ¡Perfecto! Logro desbloqueado, guantelete astilloso Y ahora, el primer animal con el que lo voy a probar es Dani ¿Pero qué? No, no bajó mucho, mira Espérate, ¿qué dice? A ver, guantelete de astillas, habilidad Lanzó un proyectil de madera que hace 4 de daño al impactar Ah, pero creo que a nosotros no, ¿eh? ¡Es con el pollo! ¡El pollo, el pollito, el pollito, bebé! ¡Aquírala, atírala, atírala! ¡Ahí está! ¡Muy impactado! Vale, ¿y qué más dice? Al golpear un bloque rompo un área 3x3 Ah, pero creo que... ¡Ah, sí shifteas! Mira, 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 mira Ahora podemos picar bien rápido con esta madre, güey Lo bueno es que con esto podemos conseguir paja Podemos conseguir madera, hermano Y también podríamos nos golpear aldeanos con los troncos, ¿no? ¿A qué hora escuchaste eso? Sí ¿Qué? No escuché nada Sí, 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 es ira, sigue, sigue, sigue Están de ese lado, hermano ¡Ay, cabrón! ¿Ya viste? ¡Ay, ya lo escuché! ¡Qué pedo, parpadeó el cielo! ¡Es el rayo McQueen, hermano! Güey, creo que ya vi dónde cayó el trueno, hermano Hay un cofre ahí, hay un montón de fuego aquí alrededor Ya viste, te lo dije ¡Abra, abra, abra, abra el cofre! También tenemos lava, ¿eh? Aguas A lo mejor nos siguen para nuestro portal luego A ver, ¿qué es esto, hermano? ¡Ah, mamá, cuanta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, esto te va a morir, hermano! ¡No tengo vida! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Qué te dio? Me cayó un trueno, güey El trueno, pay Vale, a ver, agarramos esto Tenemos un montón de oro y unas tarjetas, güey A ver, toma Una para ti Una para mí Ahí está ¿Y para mí? Uy, se cayó la lava ¡No! ¡Oh, mío! Dice, tarjeta de Black Swan Misteriosa tarjeta que puede otorgarte algo al azar ¿Qué? A ver ¡Agua, qué bueno! ¡Le di clic derecho, hermano! A ver, dale clic derecho a tú Dale para crack A ver ¡Un creeper, hermano! ¡Pero puede dar algo bueno! ¡No, mi tarjeta! Se le rompió tu tarjeta ¿A ver, no voy a dar yo? ¡No! ¡Estoy ciego, hermano! ¿Por cuánto tiempo? ¡Cinco segundos! ¡Amén, amén! Espérate ¿Podría hacerme pan? Porque no tengo comida Espérate Ahí está ¡Ah, ya no soy ciego! A ver, otra vez, otra tarjeta ¡No puede ser, hermano! ¿Qué es esta suerte? ¡Un ajolote azul! ¡Es el más raro de conseguir el Michael Ferman! ¡No, pobre simpécil! ¡No, púntate! ¡Pobre ajolote! ¡Oh! ¡Se salvó el mal... ¡Ah! Bueno, lo bueno es que se salvó el ajolote ¡Maldito soy Dani! ¿Vieron cómo golpeó a un pobre ajolote? ¡Abusador! A ver, me va a salir algo bueno ahora, ¿no? Con esto ¡Eh, un aldeano! No sé qué tiene de bueno Nada A ver, otra... ¡Ah, no! ¡Esperate! ¡No! Tengo un corazón y... ¿Pancrecio? Perdón, carnal ¡Ah, estás vivo! Aguas, aguas A ver, otra vez ¡No manches! ¡Me está volviendo el Dani, güey! Espératelo, voy a dar una vez más Otro ajolote azul No da nada así como... Bueno, me mató Oigan, pero ahora... Ahora que me estoy dando cuenta Este... Este personaje, hermano O sea, esta tarjeta Creo que todo esto tiene que ver con... ¡Con Kai Star Rail! Un RPG gratuito Multiplataforma Para PC Celulares Y PlayStation 5 Y hoy quería mencionarte Que ya salió la nueva actualización 2.0 Donde saldrá el nuevo personaje Black Swan Una mujer muy elegante Intrigante Y que usa una bola de cristal Y unas cartas Para la adivinación Además de que este personaje es tipo viento Y se enfoca en el daño con el tiempo También tenemos Nuevo Mundo Colón y Penal Donde tendremos aventuras Retos Y muchísimas recompensas Como esta de aquí Un código para ustedes Si descargan con Kai Por último Iniciando sesión 7 días Tendrán 20 saltos gratis Para poder desbloquear a Black Swan O a Sparkle Ah, y además Iniciando sesión Tendrás gratis al Dr. Ratio Así que descarguen con Kai Star Rail Con el link en la descripción Pues mira Al menos este objeto Nos va a ayudar A ver, espérate Tiene que salir algo mejor Dios ¿Por qué tengo tanta mala suerte hermano? A ver, dale tú A ver, dale tú a Sparkle Un aldeano Un aldeano y un ajolote Otro diamante Espérate Ahora estoy teniendo buena suerte ¿Otro tridente? Creo que Dani no tuvo buena suerte Cayó del cielo Ok O sea que hay algo que te mata Te manda al cielo y te mata No sé qué me está dando Está cool, está cool Tengo dos tridentes Vale, me lo voy a guardar Hay que ver cuál es el siguiente puño Que dice Guantelete de piedra Obtén una mejora Crafté un pico Ay, esto está muy fácil Tengo ya la madera Nada más tendría que ir a picar piedra Los veo en la aldea, chicas A ver, entonces Con el pico este Bueno, con el puño de madera Podemos hacer esto Y ya tendríamos piedra Pancracio, ponme la mesa de crafteo Te la pongo Sí La mesa de crafteo Una mesa de crafteo Yo te puedo regalar madera Tengo mucha, mira Te regalo la mitad Me salió con la tarjetita ¡Ladrón! Ahí está Entonces Solo tengo que craftear un pico de piedra Y ya está, ¿no? A ver, ahí está ¡Ey, me lo dio! Ok, guantelete de piedra Habilidad de invoco Un pico que aplasta mobs Y al golpear rompe Ok, puedo romper entonces Así Y ahora rompo más área, ¿no? Y ahora dice que puedo invocar Un pico que aplasta mobs A ver, tú cuentas como mobs No te muevas No te muevas, no te muevas Por la cabezota, Dani No, 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 no Ahí te va Creo que, a ver Creo que no te afecta Acá, acá, acá hay caballos Bueno, sí, aldeanos, aldeanos Ahí me caen mejor los caballos Así que no Vamos a golpear a este güey Este güey que está solito Mátalo, mátalo, mátalo Ese es del inicio, pero Que se quede de eso Ok ¡Muere, maldito! No, se quicó Espérate, espérate Que no se mueva, que no se mueva ¡Ah, le diste, le diste! Ahí le doy Ahí le va ¿Qué es eso? ¿Por qué erigido? Yo creo que no puedo hacerlo más chiquito Espérate, hay un golem El golem, el golem, el golem, el golem A ver con el golem Aquí tiene, señor golem ¡Ahí está! ¡Se hizo chiquito! ¿Qué es eso? No, yo creo ¡Ay, hermano! ¡Te está volviendo un enanito! Mis suscriptores, hermano promedio A su altura Todos los que miden 0.50 centímetros Si lo ves de lejos Pareciera que está metido Si lo miras de arriba Con la cámara en F5 Parece un golem normal, ¿eh? El tamaño O sea, sí, míralo desde arriba Y se me parece normal Pero si lo volteas ¡Es horrible, hermano! ¡Ah! ¡Uy, te mató! Está guapo, está guapo Casi lo matan, ¿eh? Está todo tieso El siguiente, entonces ¿Sí lo puedes golpear desde ahí? No sé ¡Tonto! ¡Adiós! Está medio picos Vale, el siguiente ¡Eh, que fue el aldeanito! El siguiente puño Dice Guantelete de esmeralda Intercambia con algún aldeano Uy, para eso necesitamos esmeraldas ¿Será que esto nos da esmeraldas? Un tridente ¿Otro tridente? ¡Auch! ¡Auch! ¡Un bloque de oro! A lo mejor sí nos puede dar esmeraldas Una manzana ¡Ah, huevo! Tenía hambre Ahí está A ver, otra vez Golem de hierro Fuego Dios, me cayó un trueno Vale, aguanta Tú puedes Un esqueleto No, manches ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Sú! 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 ¡Fuerte! ¿Para qué razón podrías ayudar? Ah, bueno, no necesito que me ayudes Igual me ayudó ¡Ah! ¡Oh! ¡Bloque de esmeralda! ¡Hermano, lo tengo! Vale, ahora solo hay que encontrar un aldeano que quiera vendernos algo Después de matar a su familia No me digas que matamos a todos, güey No, 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 no Por favor En esta casa tiene que haber un aldeano Escucho, escuche Tiene que haber uno aquí que venda ¿A atrás? No, pero que venda Este no vende nada, güey Ah, un Pero ponlo atrás Ponlo a chamear Ah, la mesa, la mesa No, aquí estaba Dale, la agarraste, creo Ahí está La de poción, la de poción Ahí Trabaja, trabaja, carnal Si la ignora es porque otro aldeano la tiene, ¿eh? Hay que buscarlo, hay que buscar Hay que buscar el aldeano Acá, 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 a la izquierda A ver, va a agarrar la chamba Aldeano chameador Ojito, ojito ¡Sí! Ahí está Vale, le compro y listo Ya tengo el guantelete Guantelete, toma Cómprale si quieres algo Y para crecer A ver, muchas gracias Ahí Dice, guantelete de esmeralda Permite un impulso de salto al usarlo Y al golpear mobs Hace que estos suelten esmeraldas O sea que podemos dar click derecho ¡Ah, perro! Mira, podemos ¿Qué pasó aquí? ¡No, no le había comprado! Pero es este, el güey Ah, dame una esmeralda, por favor Que es que... Toma Podemos ¿Cómo convertir? Al golpear mobs hace que... ¡Ah, sueltan esmeraldas! ¡Oh! O sea que esta madre... ¡Ay, güey! Sí está duro, ¿eh? Si te golpeó también cuentas como mob Ahí sí me da esmeraldas ¡Aguas, pancreas yo! ¡Ya! ¡Venga, a ese! ¡Eh, podemos morar con el guante! ¡Casi, casi! ¡Y ya! ¡Toma! ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Y lo voy levantando! ¡Al golem lo levanté un montón, eh! O sea, puedes como levantarlo en el aire Vale, siete de hierro Creo que no voy a niñitar A ver, lo voy a dar a la tarjeta A ver si me sale algo rico Juguetas, bloques, esmeralda ¡Eh, enderpearl! Esta está buena, esta está buena, esta rica Vale ¡Oye, otro guíder! ¡Espeleton, TNT! ¡No puede ser el ajolote! ¡Sepárenlo! ¡Valeo! ¡Ah! Es culpa de Dani Soy Dani matando animales ¡No! Vale, voy a hablar una vez más Dios, Dios Sabes que me están dando cosas malas ahorita Mi suerte está mala Voy a darle al rato A ver, eh No tengo comida Debería comer algo A ver, siguiente misión ¡Ah, mira! Hablando de guantelete hambriento Come pollo cocinado Para rellenar tu barra de comida Hay que matar un pollo Había un pollo, bebé Que matamos hace rato, ¿verdad? ¿Un pollo asado o de ese frito? No, normal Un pollo horneado A ver si encontramos alguno Sí, por aquí puede que haya, ¿no? Ahí tengo Tengo paja para hacer pan Aquí hay otro gole ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Aquí, aquí! ¡Se escapa! ¡Hay aldeanos escondidos aquí, hermano! ¡Arricónalo! Me dio un chicken, chicken Vale, ¿alguien tiene para hacer horno? ¿Para qué ha sido mesa de crafteo? Eh, mesa de crafteo Gracias, bebé A ver, hacemos un horno Ahí está Hornito, pollo y madera En teoría, si me como ese pollo Creo que se cumple la misión, ¿no? Sí Come pollo cocinado Para reinar tu barra de comida Vale Ya basta No confío en Dani, hermano Ese güey siempre roba Listo, me lo como ¡Ahí está! ¡Oh, hermano! Le estoy metiendo la mano Un pollo por... ¿Sí? ¿Qué es eso? Mira, mira, hermano ¿Qué es esto por qué? Mira esta madre Qué rico Vale, ¿qué dice? Cuantelete de pavo Habilidad Hace más pequeño el mojo golpeado Y te da regeneración A ver ¡Uy, Dani! ¡Uy, Dani! ¡Uy, Dani! ¡Nos, Pancrasio! ¡No, Pancrasio! ¡Pancrasio, Pancrasio! ¡Pancrasio, Pancrasio! ¡Pancrasio, Pancrasio, no peguen más! ¡Pancrasio, no peguen más! ¡Pancrasio, que no se vaya! ¡Pancrasio, adiós! ¡Es un enano! ¡No! ¡El Guate es grande ¡Ya no me sirve! ¡Ayuda! ¡En aquí! Adiós Hola, chiquito ¿Y cómo vuelvo a la normalidad? ¡No, para que no me pegue, por favor! ¡No! ¡Mátalo! Hermano, me perdí No sé dónde están Es una pulguita Adiós Estoy usando el guantes de bala para volar, hermano Y escapar de ti ¡Eh, no estoy viendo en el aire esa cosa! Hermano, estoy chiquito Me van a desaparecer de la tierra Y el daño ni siquiera lo veo Estoy chiquitito A ver, voy a golpear Me pegué Voy a golpear a estos animales, a ver A ver, va a ser chiquitito Hermano, es que sí Pueden ser pequeños estos güeyes Hasta que desaparezcan, creo ¿En serio? Sí, 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 sí El aldeano Este güey me está escupiendo El aldeano está sosteniendo las cuerdas Pero no, ya no traía ninguna llama ahí Más que una Ahí ¡Mírate, chiquitita! ¿Otra más? Esa, bueno, murió ¡Ah! ¡Hola, mancranio! ¡Qué es esa madrecita! ¡No, ya! A ver, bueno, pues los voy a dejar golpearme ¡Má, se la vino! ¿Dónde están? ¡Deje de existir! ¡Qué desapareció! Bueno, después de dejar de existir por un rato Hola, pancracio Pancracito Hola Pancracito y Danielito Estamos bien Vale, el siguiente es el guantelete de acero Y dice que hay que invocar un iron golem Tengo solo siete de hierro ¿Y ustedes? ¡Uy, está! Está complicado ¡Ah! ¡Ah! Me murió Lo que podríamos hacer es matar al golem Creo que había otro golem por acá que dejamos, ¿no? Ah, claro No lo desaparecimos para nada No manches No manches que lo hicieron chiquitito, güey Sí, y se murió Y no hay más Invocamos varios golems con nuestra tarjeta esta de Black Swan Pero... ¡Ah, sí, cierto! ¡Ah, invocó uno! Ah, ¿qué? Pues sí, pero luego... Ah, mira, aquí, aquí Pero luego salen cosas malas, ¿eh? Así que aguas A ver, ¿y lo podríamos matar? Lo hacemos chiquito primero Y ahora está más fácil de matar, ¿no? Entonces ahora lo matamos a golpe ¿Ahí está? ¿Otro más? A ver, el de esmeralda creo que bajaba mucho Ahí, ahí lo levantamos Sí, sí El güey baja menos vida, creo, ¿eh? Ahí lo levanto, lo levanto Lo levanto... ¡Au! No, no baja menos vida Ya casi muere, ya casi muere ¡Eso, campeón! ¡Dale! Ya, me dio 10 de... Aguas, ¿estás bien? Creo que es más fácil picar con el pico este y ya está, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Miren, estoy picando... ¡Eh! Encontré como... ¡Ah! Me cayó un creeper Encontré como una minita No, manches, hay un chingo de mobs acá, ¿eh? Aguas, ayúdenme Vale, dedito hierro Ella te lo ha cocinado, qué cool Vale, acá hay más cosas Dedito hierro Sí, es que es más rápido picar el hierro así, güey Así nos tardamos menos Bueno, claro, si no muero ¿Dónde hay más hierro? Aquí hay más hierro ¡Acá abajo! ¡No alcanzo, güey! ¡Cuidado! Voy a bajar, voy a bajar Sí, 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 voy a bajar acá por hierro Casi me muero, güey Necesito golpear un mobs Necesito golpear un... ¡Dios! ¡Golpeo al murciélago! Necesito curarme la vida Y el pollo me cura, creo Voy a golpear al creeper, ya fue ¡Señor creeper! ¡Aquí ando! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! Cuando golpean con el guante del pollo Los cura la vida, ¿eh? Les da regreso Casi me... Casi me muero Acá hay más hierro, acá hay más hierro Creo que con esto Para un golem de hierro Necesitamos hierro y calabazas, ¿no? O sea, es bastante hierro Calabazas, sí O sea, si las coqueras Son cinco bloques Cinco bloques, güey Cinco bloques de hierro No, no, seis, seis, seis No, porque son tres arriba En horizontal Y dos abajo en vertical Ah, cinco Sí, creo que el Dani Con razón no terminó los estudios, el carnal Te va a agarrar este hierro Y creo que con esto Con esto ya tenemos casi todo, ¿eh? Ya tengo para varios bloques Esperen, pues ya tengo cincuenta y ocho de hierro Lo cual es más que suficiente, hermano ¿Qué hiciste? Nada ¿Viste chiquito? Ah, estoy bien Venga, venga ¿Estoy más chiquito de lo normal? No ¡Ah, sí! ¡Me doy menos! No, manches, hermano No, espérate Tengo que salir de aquí, güey Espérate, tengo que golpearte para comer Ahí está, gracias Vale, mi plan es este Uso el guante para subir Y golpeo hacia arriba Así Parece una cucaracha Y me lo pongo en la otra mano ¡Eh! Si me lo pongo en la otra mano también funciona O sea, ¿qué puedo hacer esto? Mira, mira, mira ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Eso, eso, eso! ¡Ábrenos espacio! ¡Eso, eso! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo! ¡Vale, dale, dale! ¡Intercala, intercala! ¡Libertad! Y ahora uso las elitras y salimos ¡Perfecto, hermano! ¡Gracias, yo mezo de crafteo! ¡Ay! ¡Mi momento! Mesita de crafteo Vale, entonces Vamos a hacer bloques de hierro Para el golem Y hay que encontrar solo una calabaza ¿Ok? Así que ¡Pueden, mis niños! ¡Tú puedes! Busquen calabazas Ustedes también pueden No hay calabaza aquí en la aldea, ¿verdad? No Dios, tocó buscar Pues consigan elitras con la tarjeta de Black Swan, hermano Nada más denle click ¡Ah, muy caro! Digo, también los puede matar Pero pues es al azar, hermano ¡Ay, encontré calabazas! ¡Escucho un rayo! ¡Encontré calabazas! ¡Ay, acá hay más! Acá hay unas bien cerquitas Ahí está Vale, necesitaremos entonces Unas tijeras también para hacerles cara a las calabazas Ahí está Y ahora nada más las pico Vale, perfecto Ya tengo las tres calabazas ¿Dónde están mis calabazas? Aquí están ¡Ey, gracia de rata! En teoría, si solo hacemos el golem así Tiene cuatro bloques, no cinco Me confundí Pero bueno, igual ¡Ay, a mí todos estamos mal! Vale, ahí está ¡Guantelete de acero! No lo tengo Aquí está ¡Guantelete de aero en golem! Lanza un puño y golpea a los mobs a distancia A ver ¡Adiós, Jani! ¡Adiós! ¡Au! ¡A la mano! Vale, es un golpe a distancia Entonces lanza un puñito Ok Y también dice Al golpear a un mob lo manda a volar como si fuera un golem A ver ¡No, pero yo no soy un golem! Y yo no soy un mob ¡Ey! Este no lo manda a volar ¡Ah, no! Lo que manda a volar es el puño que aventamos ¡A la madre! Ya se murió Adiós, carnal Ya vale ¡Oh, sobrevivió! ¡A la! ¡Adiós! Los goles no tienen daño de caída ¡Jaimito! ¡Pum! Casi te mató ¡No funciona, mira! ¡A la madre! ¡Adiós! ¡No se está volando! Vale, el siguiente es Guantelete de dinamita Encuentra la placa de presión correcta en la Dunion del desierto Hay que encontrar una pirámide en el desierto, entonces, ¿eh? A ver, entonces ¡Uy, pues volando! Volamos Muchísimo Y usemos las elitras Mira, creo que por allá hay desierto, de hecho Ahí estoy viendo mucha arena Así que ¡Vámonos! ¡Aquí encontré una pirámide, chavales! ¡Ok! ¡Por favor! ¡Caigo en picada al hueco! ¡Pídense, pídense, pídense! ¡Miren esto de allá! ¿Lo ven? A ver, mira ¡Caigan la pirámide, caigan la pirámide! Aquí estoy, aquí estoy ¡Use una calabaza! ¿Y el Dani? ¡Que venga el Dani, que venga el Dani! ¡Ah, perfecto, perfecto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vuelen hacia acá, ok! ¡Vuelen hacia acá y tienen elitras! Y hay un portal ahí, güey Pero tiene como contaminación del nether, güey Y hay un montón de lava ¡Oh, eso es cierto! ¡Es como un volcán! ¿Qué pedo con esto? No sé, pero me gusta ¿No hay cofre? Y el cofre, eso, eso El cofre, hay que buscarlo No hay cofre, no hay nada Bueno, pero tenemos para hacer un portal aquí, ¿eh? Nada mal Pues ahorita venimos, ahorita venimos y lo usamos No, no, vamos primero con la pirámide Y de ahí venimos acá ¡Avancen, mi amores! En cualquier momento llegamos No, vamos a llegar, ¿verdad? Ya, ya casi, ya casi Es que estoy chiquito, alguien me hizo pequeño ¡Jamás! ¡Vale! ¡Y fium! Vale, ya estoy aquí adentro Y aquí... ¿Eh, what? ¿Y esto qué es? Como que esto no parece una pirámide normal, ¿no? No, no, no creo Como que aquí debería haber una bajada con TNT, güey Tranquilo, yo he visto esto en las películas de acción, amigo ¡Opera, espera, espera! ¡No lo pises! ¡Es un puzzle! ¡Es un puzzle, hermano! Yo no lo piso Yo he visto las películas de Indiana Jones Del viejillo ese que encuentra tesoros Exacto, yo soy el viejillo Sí, tenemos que pisar la placa correcta O todos vamos a morir Ok, me voy de aquí, entonces Yo la tiro Ok, es esta ¡Ay, güey! ¡Mátalo! ¡A la chiquita, a la chiquita, a la chiquita! O dispárale, dispárale y ya está Ah, también Creo que... ¿Cuánto baja este guante? Espérate Tienen como más daño algunos, ¿no? Eh... No, este no baja nada Espérate Y este, cinco de ataque Vale, los... Usen los guantes porque bajan vida Vale El guante de esmeralda creo que es el mejor para golpear Ok, hay que encontrar el correcto Vas tú primero ¡Existe! Yo me encargo de esto, está facilito Facilito, facilito Creo que el caballo no lo activa ¡Oh! Entonces, ¿para qué se vas tú? ¡Ay! ¡Puiste tu pancreasio si la tiras! ¡No! 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 ¡La tiraste pancreasio alguno! ¡A huevos! ¡Soy un crack! ¡Corran! ¿Y este cómo funciona? Ok, a ver, lo voy a probar Ahí Creo que... Creo que... ¡Corran! ¡Corran! ¡Ay, Dios mío! ¿Es lo que pasó? No sé, pero lo hicimos bien Voy por si acaso a tapar aquí Listo Vale, dice Cuantelete de TNT Clic derecho por usar la habilidad Al golpear a Mobs Los vas a explotar tras unos segundos ¡No, mi caballito! ¡Adiós, Dani! ¡Va a explotar, Dani! ¡Adiós, Dani! ¡No, sí! ¡Fuck! ¡Ay, qué chévere! No sé si explotó el caballo O si explotó Dani ¡No! ¡Adiós, Pancracio! ¡No, me voy a morir! ¡Adiós, Pancracio! ¡No, me voy a morir! ¡No, me voy a morir! ¿Cómo? Estoy Gucci, estoy Gucci Miren, el guantelete de Magma Es el siguiente Y solo dice Báñate en lava ¡La lava del portal! ¡Me puedes matar Para ser grande! Bueno, da igual Así chiquito estoy bien Nada más que tardo más Llegando a los lugares, güey A ver, tiramos en picada Y luego Ahí está, vale Hemos llegado En teoría dice Solo Báñate en lava, güey ¿Entonces con que nos tiremos ya más? Sí ¿Dónde están ustedes? ¡No, pero no me dio nada! ¡No se me dio nada! ¡Ah, no se me dio nada! ¡Ahora! ¿Qué decía entonces? ¡Ah, dice golpea la lava! Tenemos que golpearla O sea, bañarla Pero golpeándola Bueno, da igual Ya lo tenemos Guate de Magma Está cool Tiene dos varas de Blaze En las puntas ¿Cómo vuelve? ¡Soy lo best, no, chavales! Ok, tenemos El guantelito Este guantelete Y dice Habilidad Al tenerlo seleccionado Te da inmunidad al fuego Quema mobs al pegarles Y al pegar a la lava La transforma en obsidiana ¡Oh, eso está cool! ¡Ah! ¡Enterraron! ¡No, Pancracio! ¡No, Pancracio! ¡Descansa, Pancracio! ¡Ni modo, Pancracio! ¿Tu mamá siempre te quiso? Bueno, Pancracio Yo no, Pancracio Ahí está ¡Ah, perro! ¿Para qué no se rompió la...? ¡Oh, qué buena idea, hermano! Rompo esto Y ya tengo obsidiana Ya podemos usarlo Por el portal de acá, creo, ¿eh? Este de aquí, este de aquí ¡No puedo usarle! Solo usa el guante de obsidiana, hermano ¡Sí, pero no me deja! Ahora sí Dice El siguiente guante Entra a un portal del nether O sea que aquí los haremos Vale, déjame, pongo la obsidiana Ahí está Y creo que ya Puedo usar el portal con esto ¡Hola, qué bueno! ¡Qué buena! Fue y funciona como mechero, ¿ya viste? Sí Me gusta Adiós Adiós ¡Eh, valioso viejo! ¡Ey! ¡Bienvenidos al nether! Y dice que ya nos dio el guante, creo, ¿eh? ¡Ah, mira, sí! ¡Guachetisto, guachetisto! ¿Ya lo viste? ¡Está horrible! Dice, como tú Guantelete del nether Al ser usado en bloques Se convierte en bloques de oro A ver ¡Ah, mira! Al suelo, al suelo Dale click derecho al suelo ¡Ah, sí, mira! ¿Tú también te convirtes en oro? No, no, nosotros no ¿Y si hago esto? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? Bajo un montón, ¿eh? Dice, al golpear Golpea a los enemigos cercanos Con una onda de energía ¿Ok? O sea que... ¡Onda vital! ¡Onda vital, tío! ¡Eh, mira! Como estamos chiquitos Podemos agacharnos Bueno, no da igual, Dani Pero podemos agacharnos Por bloques de uno solo A ver, voy a ir hacia acá ¡Rompe, rompe! ¡Eso hago, eso hago! ¡Ay, cabrón, aguas! ¡Uy! ¡Oh, las cilindras! Hay un gas está ahí, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Se la devolví! ¡A huevo! ¡Fuchibu! ¡Pero hazlo chiquito! ¡Voy por ti, maldito! ¡Voy por ti! ¡Se la devolví del aire! ¡Toma, toma! ¡Hoy lo maté del aire! ¡No manches! ¡Ah! Ah, pero con el guante de fuego No nos morimos con la lava Mira, pues Lo que estoy pensando ahorita Es este... Primero que nada A ver cuál es el siguiente guante Que dice... Guante de Ender Crafté un ojo de Ender Oye, pues ya tengo la perla Y estamos en el Nether Aquí hay un bosque de Enderman Sí, está acá a la izquierda Pero necesitamos nada más... ¡Ah! ¡Una vara de Blaze! ¡Una vara de Blaze! Nada más necesitamos Porque ya tenemos un ojo ¡Ah, verdad! Que te di un ojo Me estoy quemando infinitamente, chicos ¡Au! ¡Ah! Tengo un problema ¡Ahí está! ¡Suelta! ¡Suelta! Vale, listo ya Perdón, es que me había tonado horrible ¿Dónde están? Oigan, tengo una idea En teoría, como esto puede picar cualquier cosa A lo mejor puede picar el techo del Nether, ¿no? Quiero ver si sí puede o si no puede Porque si puede picar Bedrock está chido Me gusta Si no puede, voy a estar triste ¡Ahí está! ¡Ahí está la Bedrock! ¡Sube! ¡Sí puede, sí puede! ¡Ah, sí! ¡Nomás de aquí! ¡Ahora, espera, espera, espera! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Lo hicimos! ¡Somos libres! ¡Escapamos de Minecraft! Vale, nada más o menos Ahora tengo una idea Y si mejor usamos la tarjeta A ver si nos toca la vara de Blaze Eso, eso Que nos toque Nada más este Voy a abrir espacio en mi inventario Porque tengo mucha basura Vale, voy a guardar el de madera Que es el que menos usamos El de hierro ahorita Y el del pollo Vale, ya tengo espacio Ok, un golem Estoy ciego Una TNT ¿Sabes? Ustedes también podrían darle A ver si les toca Un bloque de oro A esto A ver Esto ¡Ah! Me hizo elevarme del aire, hermano ¡Dale todo! ¡Ustedes suelten todo! Voy a morir ¡Hay un guardián! ¡Hay un Elder Guardian ahí! ¡Qué onda! ¡Se está peleando con el golem! Pero bueno, aquí hay una perla Me sirve la perla Adiós ¡Ustedes siguen! ¡Ay, cabrón! Vale, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando ¡Ey, una varita! ¡Aquí, aquí! ¡Dale, dale! ¡Le explotó un creeper! ¡Ahí hay una, aquí hay una! ¿Dónde, dónde? ¡Ahí la... ¡No me cabe! ¡A mí sí! ¡No la puedo agarrar! ¡No, pero hay muchas cosas! Creo que está buggeada ¿Para qué eras yo? ¡No! ¡No me digan eso! Sí, sale que está aquí Pero normalmente Creo que... ¿Hasta acá? ¿Qué? No la puedo... No la puedo agarrar, chicos Se me buggeó A ver ¡Ahí sí! A ver, tímala ¿Ahora sí? ¡Ahora sí se acude! ¡Qué pedo! Vale, vale, vale Entonces nada más tengo que hacer un ojo Así Primero tengo que hacer el polvo Ahí está, perfecto Hacemos el ojito Y ya tengo dos ojos de Ender ¡Y me dio el guantelete de Ender! Crea una ola de energía Que estudie los bloques que toca Y vuelva a los mobs que alcanza en ojos A ver, Dani Pon tu cara ¿Eh? ¡Lo alcanzó! Creo que tú no cuentas como mobs Pero mira, mira, mira Está rompido todos los bloques A ver, entonces Tenemos aquí unos aldeanos Vamos a convertirlos entonces ¡Mira, sí! Tenemos ojos infinitos, hermano Con esto Vale, ahora te tiramos a ti Gracias, carnal Necesito matar un par de mobs más Así que si pueden Maten a algunos de ustedes ¡Mira! ¡El golem te suelta varios! ¡Solo golpeen a un golem! ¡Mátalo! ¡Solo golpeen a un golem! ¡Te suelta dos, creo! ¡Ey, ya me suelta! ¡Ay, creo que tiene el límite! Bueno, pero al menos algo es algo, hermano Ya con estos tres lo tenemos, ¿no? Tengo diez ojos aquí Y acá otro Tengo doce Y este último Trece Uno más Ahí está, tengo catorce Uno más Gracias Ahora sí, vámonos Como tengo doscientos de IQ, hermano Solo vengo, hago esto Ya tenemos obsidiana La pico La agarro ¡Subo! ¡Ah! Y ahora sí tenemos para hacer el portal ¿Ok? Solo pongo esto Lo crafteo No, hombre, eso hay una cosa bien bárbara, hermano No le va a quedar ¿Cómo que no va a quedar, hermano? Ahí está No le quedo, mira No le quedo Baboso Y no puedo picarlo Si no va a romper todo ¿Qué? ¿Estás bien, Dani? ¿Qué le pasó al Dani? ¿Qué le hiciste para...? ¡Ah! ¡Lo cogiste con el pollo! Bueno, voy a encenderlo Vámonos, Pacracio Que el Dani se queda ahí ¡Adiós! Ok Aparecimos en un hoyito En una cueva Pero mira, tenemos un diamante ¡Oh! ¡Somos ricos! Ah, bueno, eso lo es Bueno Pero igual, está bien Estamos, creo que estamos muy abajo Aparecimos muy abajo ¿No hay salida? En el de este Nada, pero pues Mira, más diamantes ¡Oh, más diamantes! Pues, creo que voy a hacer lo mismo Me pongo el guante de esmeralda Y me pongo el guante de pie Y los fusiono ¿Cómo era? Ah, era así Ahí está Adiós, Pacracio ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Ábreme, ábreme! ¡Eso hago! ¡Ya casi! ¡Ahí está! ¡Salimos por el agua! Ok Soy libre Vale, deja acomodo mis guantes de vuelta Ahí está Perfecto Vale, y ahora solo Tiene que salir el Dani por ahí, entonces ¿O lo esperamos en la... Lo esperamos en la Stronghold Y ya está Ah, pero no tiene ojos Pobrecito Oye, me siento raro Era por fin se digna el desgraciado a venir, hermano ¡Hola, Dani! ¡Hola, hermano! ¿Qué maldamos? Vale, entonces lanzo un ojo Y es para allá A ver que se rompa Si se rompe Ven aquí, ven aquí, maldito Ven aquí, maldito ¡Ando chiquito! ¡Pancracio, mátalo! ¡Desaparecelo! ¡Ahí está! ¡Falta poco! ¡Me quieren golpear a mí, maldito! ¡Ayuda, Pancracio! ¡Me quieren golpear! ¡Eh! ¡Ya no lo veo! ¡Ya no lo veo! Pues ya murió, entonces Vale, ¿cuál era la dirección? Creo que era para allá Este, carrera Ah, pero espérate El último guante Nos falta uno Encuentra el portal de lenta ¡Ah, bueno! Ok Entonces vamos Ahí en un hoyo Vuela Pues volemos un montón Y nos vamos hacia allá, hermano En línea recta ¡Vámonos! ¿Por qué estás tan grandote, carnal? ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ay, se cayó! No se rompas ¡Se rompió! Me quedan doce, eh Me quedan doce No se rompas Vale, creo que es por aquí, eh Sí, sí Ay, Dios, tengo miedo ¡Vale, se va para abajo! ¡Se va para abajo! ¡Es abajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está! ¡No se rompas, no se rompas! ¡Se rompió, hermano! ¡Solo tengo once ojos! Ah, pero tengo aquí para hacer uno Olvidar Me espanté, me espanté Me espanté horrible Ya está, tengo trece Ok, entonces bajamos en línea recta, ¿no? Cuidado Cuidado con ropa del portal, nada más En teoría, si llegamos a las rojo ¡Pero, pera, pera! Voy al hiperinventario ¿Por qué tal si nos da el guante? Y como tenemos el guante Digo, el inventario lleno No nos lo da Entonces tiro todo Ahí está Vale, bajamos con cuidado ¡Eh, llegué! ¡Llegamos! ¡Ya me dio el logro! ¡Ya me dio el logro! ¡Ah, aquí está! ¡Es el guantelete cabeza de dragón! ¿Qué me está golpeando, güey? Así que guantelete cabezón Sí, dice Guantelete cabeza de dragón Lanza una bola de dragón Que provoca pequeños daños Pero atraviesa bloques Pequeños daños Pequeños daños, mis hu... Hermano Ok, y ahora sí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once, doce ¡Ah, perros! ¡He contado! ¡Abrón! Ya cargué, perfecto Buenas, chavales Eso, rompe, rompe Hay que darle puñetazos a la dragona Está chiquitito, hermano ¡Qué kawaii! Ya sé Vale, volamos con el guante de esmeralda Y... ¡Hala madre! Salió rarito el end Porque está como separado ¡Hala, y esto! ¡Está buenísimo! Los pilares acá se separados, hermano Lo bueno es que puedo romper los cristales Con el puro guante este, ¿sabes? El de esmeralda para saltar Y con el de hierro lo puedo romper ¡Sí! Con el de hierro disparamos puñosilla, hermano Ahí está Rompo este Pégale a la dragona en sus dientes ¿No le podemos aventar un guante de hierro? A la dragona, dispárale guantes de hierro Yo estoy rompiendo los cristales, ¿vale? No, ¿sabes qué? Traten de darle con el pico gigante A ver si la hacemos chiquita Ok, aquí baja, aquí baja Voy, voy, estoy tratando de matar los cristales Aguántenme Aquí otro Au, au, au Algo me está golpeando Ah, otro cristal Volamos Uno más Otro más por allá ¡Dios! Pensé que me muero Denle con el pico ¡A mío tienes que bajar a ver eso! ¡Se aplastaron, hermano, buenísima! ¡Toril! ¿Y si le da con el pollo? ¿Vale, el pollo? ¡Ay, fíjate! ¡Eh, se hizo chiquita, hermano! Vale, ¿y si le doy con el guante de la dragona esta? Oh, bueno, se murió ¡Mira, está súper chiquita! ¡Es una monstra, hermano! ¡Parece cometa! Sí, parece un cometa de papel o algo ¡Parecita, güey, qué rico! Bueno, ya hemos ido Nos ganamos Adiós Ahora le voy a dar la tarjeta mucho ¡No! ¡No! ¡Soy enano! ¿Dónde estoy, hermano? ¿Qué pasó? Bueno, espero que si os haya gustado Si ya nos seguí, comenta tarjeta Y los quiero, los amo Besos muchos ¡Mua! ¡Mua!